Hola gente de Youtube, hoy reaccionaré al pendejo de Robimaster45 de Lutz y ahorras y comencemos. En serio, un ejemplo de esto es el vídeo que se robó, el vídeo de Calamardo está mamadísimo, y le pone marca de agua muy pésima, también tiene más como, ¿quieres jugar Minecraft? Robaba Pops pero ya no lo hago que ahora mismo, estoy trabajando en un remake de mi último Pops original, y por eso no pudiste encontrar ningún resultado en mi último Pops. Codita, ¿por qué no le gusta que le resuban vídeos a Files? ¿Por qué piensa que se lo robaste? A ver, le roba Pops hispanos, y ahí no le dicen nada a los muy pendejitos. O sea, nosotros no podemos resumir vídeos. Oye, eres pendejo, ¿qué te pasa ahorra? Te devolveré el golpe de estos inútiles subs tuyos. A ver, yo iba a denunciarlo pero no lo hice porque soy buena gente y mis subs me convencieron así que te callas. Ese serás tú cuando te enseñe esto. Y si tú Robimaster45, sin ofender pero jódete y piérdete, y vivo en una isla en el Caribe y adiós amigos.